¿Qué es la palabra del Señor? En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, toda la gente corrió asombrada hacia ellos al pórtico de Salomón. Pedro al verlos les dirigió la palabra, israelitas, ¿por qué se asombran y se quedan así mirándonos como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o santidad? Ahora, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, han glorificado a su siervo Jesús, al que entregaron y rechazaron ante Pilato, que había sentenciado ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron al santo inocente y pidieron como una gracia la libertad de un homicida, mientras dieron muerte al Señor de la vida. Dios lo ha resucitado de la muerte y nosotros somos testigos de ello. Queridos hermanos, hoy entonces, en este día que ya estamos, jueves de resurrección, es como un solo día, decíamos, pero aquí con una característica importante que nos dice, hechos de los apóstoles. Nosotros no somos verdaderamente quienes hemos curado al paralítico con nuestra propia fuerza. Es decir, hoy la palabra del Señor nos está llamando a la humildad, a reconocer que el bien, que la buena acción, el levantar, el sanar a un paralítico, o a alguien que te necesita, a alguien que se ha alejado de Dios, a alguien que nos está escuchando la palabra de Dios, a quien tenemos que sanar, curar, no es que lo haremos con nuestra propia fuerza y con el poder sanador que tenemos nosotros, sino que Dios va a actuar, pero a través de nosotros. Nuestras cualidades, nuestras riquezas, nuestra forma de ser, nuestro conocimiento, toda esa bondad que ya el Señor nos ha dado y que nosotros hoy lo vamos a poner a disposición de los demás. Pidamos hoy entonces esta gracia, ser instrumentos en manos del Señor para que Él siga curando a tantos que están paralíticos, a tantos que necesitan escuchar su voz. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.